Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Hoy estamos en una caza de arco de la frontera por la zona del Romeral de nuestra localidad porque nos hemos enterado que un hombre ha cumplido años y nada más y nada menos que ha cumplido 98 años. Juan Rodríguez Aguilar. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sí. Soy, de dolor no estoy, pero después tengo un ambiente muy malo, no me gusta nada y no puedo beber nada porque no me atré. Porque no me atré, porque no me atré, porque no me atré, porque no me atré, porque no me atré. No tengo un régimen de un médico, porque el vino y las cosas fuertes. No me atré, porque no me atré. No me atré. No me atré. No me atré. ¿Usted bebía algo cuando era más joven, Juan? ¿Vino algo? ¿Bebía usted algo? La mosca está por ahí dando vueltas. La mosca está por ahí dando vueltas. La mosca está por ahí dando vueltas. ¿Que bebía usted algo cuando era joven, Juan? Bien, a mí me gustaban mucho las mujeres, yo tenía cinco novias, cinco novias tuvo, pero con buena idea, yo todavía le hablaba porque me gustaba la familia, me gustaba, pero después estaba en la casilla, y yo dije que por mí y por ello, ¿no? Y de las cinco novias ¿cuál le gustaba más de todas, Juan? Con la que se casó usted, ¿no? ¿Cómo está su señora? ¿Cómo está? ¿Sabe usted cuántos años tiene su señora, Juan? ¿Cuántos años tiene su señora y cómo se llama su señora? ¿No se acuerda ahora mismo, verdad? Osenta Osenta por ahí ¿Cuántos tiene? Noventa y dos Ah, noventa y dos ¿Y cómo se llama su señora? ¿Se acuerda usted del nombre de ella? Isabel Reñona Piñero Anda, anda, que no se acuerda bien, ¿verdad? No, después del torno yo me lo tengo por día Claro Juan, y usted dice que es de un pueblo de Parada, Sevilla, de ahí viene usted, su familia, ¿verdad? Sí Todos vivimos aquí a Arco, a sembrarme ahí Hay dos canaño que hay en Arco, han venido todos, andamos ahí porque el marido de Dios es un pueblo de Marisales, un pueblo de Marona, y le dijo, a la media abrió que cuando nos hacía falta trabajo, porque nosotros lo que queremos es trabajar ahí, y junto a Honduras, ¿no? Sí Sí Ya después, Antonio Reyes, ¿no puedo decir? Sí, sí, sí Nosotros no tenemos setenta en la tierra, en el abeo, la sembramos de cosas de bienes, se va de arena, de trigo, y nos íbamos a Arco Reyes, allí tiene un bolsillo, y sembramos sesenta, setenta. No, no lo sabes Y nosotros lo grabamos bien, y llevamos más tarde con ellos, y en realidad nos conoció y nos llevamos a la tierra más buena. Total, y no lo quedó, no lo quedó, pero estuvimos ahí y estuvimos yendo allí, por cinco años, por ahí. Así iba lo de Reyes, ¿no? Sí. Y allí vivíamos con la gente también. Entonces le juntábamos una. Y volvimos otra vez a Garabejos. Sí. Y tuvimos en Garabejos otra temporada. A esa edad, teníamos un dinerito y ya compramos querecitas. Y ya estábamos trabajando en lo propio, en la propiedad. Ni vivíamos a los Reyes ni... Y ya untamos, compramos las quinquitas. A mi hermano le gustaba mucho la jadina. Y pusimos una raja. Pero una raja empezamos con 500 jadinas, bueno. Y untamos más a mí. Ajá. Y ya nosotros ya éramos más de Garabejos. Ya no nos conformamos con la raja en Garabejos. Compramos en... Uno nos lo consiguió en el fondo. Y dijimos, no veis, que van a recibir. Y nosotros... En vez de... Queremos un IPC ahorrado, no vamos por ahí, no. Ahí... Trabajar. Trabajar. En vez de meter... En vez de meter personas, con ese dinero, compramos una maquinita. Cerramos las palpas, palpas, palpas. Y yo... Llevamos los vinos. Llevamos... De todo. Y... Y claro... Lo compramos... A... 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 Págarlo en... Págarlo poco a poco. Trabajar. 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 Y... A... Ajá. Sí. Juan, y el hermano que usted me habla es Joaquín, ¿no? Joaquín Rodríguez. Joaquín Rodríguez. Con ese fue... Y usted no le dio por montanegocios, supermercados, ni nada, no? Mi tienda, mi nada, no? Usted no puso tienda. Joaquín Rodríguez. Joaquín Rodríguez. Joaquín Rodríguez. Joaquín Rodríguez. Joaquín Rodríguez. Pero mi hermano que yo estaba hasta siempre con el entorno malamente, el otro que me he metido, y es... Joaquín Rodríguez. Joaquín Rodríguez, yo ya tenía una tiendecita. Joaquín Rodríguez. Estaba con nosotros. Sí. En la... en la caja. Sí. Y mi esposo me iba a arreglar pollo y huevos y eso. Empezó con unos otros, con un poquito, pero compró los mías, una finquilla de cuatro o seis casas. Compró una casa y la daba una casa. Yo la compraba. Le daba otra cosa siempre. Yo le digo, padre. Claro, te ayudaba. Y el hijo era lo mismo. Le digo, padre, pago. Tiene 30, 30 ansiedad. Sí. Y el otro, yo, vosotros. Tuvo siete años, porque antes los niños, ellos no nos iban al colegio hasta cuando tenían siete años. Antes no. Y tenía una novia, un niño, o se tenía negra durante el tiempo, o no importaba que tuviera un niño o dos. Pero Carmela, era mujer. Carmela, sí, sí. Y otra, y otra. O que yo paro, alquilaron una casa y yo la compro. Ajá. Y yo iba para arriba, iba para arriba. Y luego, el niño estuvo con nosotros porque nacimos antes del tiempo. Antes del tiempo, no sabíamos su tiempo. Pero nacimos antes de que fueran los padres a la derecha. Y a los siete años, mi niño tenía que ir con el colegio. y yo... Y ahí está. Ajá. Ya, ahora no sabe si abajo. Pero con team una, pero la buena. Sí, porque también Guaquí es mayor como usted, tiene bastantes añitos también ya, ¿no? No, Guajú ríos de los cinco, es más, es más chico. ¿Cómo era antes el campo? ¿Cómo se iba? ¿Cómo se andaba por el campo? ¿Llegaba bestia? ¿Cómo iba ahí? ¿Cómo iba a ir por el campo? ¿Cómo se movía ahí? Porque los cosas y tractores más tarde, ¿o no? Compramos las puntas todos los meses, y después sembrábamos las pastas, las fincas, ya, ya, ya. Aquí había otro cuadro de pintillas de tres, cuatro, ¿sabes? Compramos nosotros, ahí íbamos para las altas, ahí íbamos, ahí íbamos, ahí íbamos. Claro, al final era nosotros. Yo estaba llegando a puntas que era más, al principio, ¿te acuerdas? Ajá. A parte de, eh, de... por favor, cosa. Cibicomía, y, eh... A parte de una fiesta, la fiesta íbamos a una, un cierta, un día, y ya está. Claro, no, no es como ahora que está todo el mundo de fiesta todos los días, ¿no? Total, que, ya compramos unas proponetas. Ahí va a los pobres, ahí perfectamente. y todos hacíamos la patrulla. Venían los representantes ahí, venían, y decían, bueno, los trabajadores están, y los trabajadores nosotros, hermano yo. Yo la ayudé a hacer una maquinita, me iba a ir comprando, y luego se volvía. Para nosotros hacer sembrar más maquinitas para sembrar. Pero yo me iba a ir, nosotros comprendíamos las maquinitas de aquí… jugando y lucha pocos. Y así juntamos con la bolsa y la tengo dos, pero yo tenía dos, tres casas, ¿Ha dicho usted las cosas poquito a poco? ¿Usted vendía también leche por arco? ¿Repartía la leche en el barrio bajo, me han dicho tu guía? Yo después... ¿Esta es tu señora? Está muy joven todavía, ¿eh? Sí, sí. Yo ahorita es joven. Es que la pobre ya está haciendo con dolores. Los dolores, ¿verdad? Los dolores... Sí. Y yo... Es resfriado, pero ya se quitará. Esto se quita. Entonces le estaba preguntando, Juan, que usted repartía el S por arco en la salida del puente. Ya yo no... No tengo pena que ella... No me ha entendido, ¿no? Que le estaba preguntando que si usted repartía el S, el S. ¿Le vendíamos leche? Sí. Porque una vez lo teníamos nosotros... Y ahora... Y teníamos... ¿Cuánto? Bueno... ¿No? ¿Venticinco, por lo menos, vaca? Ajá. Y vaca de hernia, ¿verdad? Y sacábamos 500 de la primera vez. Y le damos... Y por saco. Ajá. 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 Entonces que... Cada día... El día que estamos... No creo que... Recuerda en sabana, ¿verdad? Ajá. 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 Y... Y para adelante... Antes. Ajá. Ajá. ¿Tienes tú una hija? ¿Una hija tiene o una hija? Ajá. 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 Sí, le estaba preguntando que él vendía leche antes, porque tenía... Sí, la llevaban ahí. Lo tenía ahí y la llevaban ahí a la entrada del puente, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Y cómo era la graja de cerdo que tenía ahí últimamente? Porque todavía tenéis aquí algo montado. Acá es la nave. Y esta... Esta es la nave que... De 30 años que lo manda una. Esta definida es... Ya que ya llegué a mí, una por prima. Porque ya... Mi... Mi hermano tenía una unión humana ya. Acá tiene. Y yo tenía otra. Y eran mayores. Y ya ya estábamos enterados. Porque todavía que siempre yo me voy a... Acuerdo que se iba a... Porque todavía... Nos recomendíamos de que había que ir a mí a disfrutar algo, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. 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 Claro, le pusieron también el palo porque tiene un problemita en los oídos y no escucha bien. Bueno, ¿qué le diría usted a su familia? ¿Él tiene nieto o algo o no? No, no tiene nieto. ¿Qué le diría usted a su familia, Juan? ¿Qué le puede decir aquí hoy que estamos grabando esta entrevista? Sí, nosotros nos hemos ayudado uno o tres. ¿Se habéis ayudado siempre, verdad? Sí, sí, siempre lo he ayudado. Claro que sí. O sea, aquí estaba por el puesto, al barrio de los huevos, no podíamos huéramos. Ajá, sí. Yo estaba en el gravejo de todos los vecinos, porque a mí me gusta las cosas bien hechas. A mí era una joyerilla esa. Allí tenía que hacer un pajá con la gente. Pajá es el pajá. Pajá, ¿eh? A los vecinos allí vivían un poco vecinos. No había, así lo vemos, lo comprobó vos, pero un poco activé, si lo vemos. Entonces fue cuando ya me iba a ver, y le daba un cabezerío para los tiempos que yo voy a ver. Pero entonces tenía el sitio que yo tenía allí. ¿Se acuerda usted mucho de las cosas antiguas, verdad, Juan? Sí, sí. ¿Se acuerda mucho de las cosas antiguas, verdad, señora? Pero bueno, entonces me sabía, me sabía muy pronto, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Juan, pues quiere usted saludar a alguien o algo aquí, ya que estamos hoy. ¿Quiere usted saludar a alguien? Saludar, decirle algo a sus amigos, a su gente. Bueno, yo, mi hija es muy puesta, ¿eh? Su hija estaba ahí ahora, hace un momentito. Muy buena persona, ¿eh? Muy buena persona, ¿eh? Ya. Yo, bueno, ya, ya, estábamos aquí, con la que, y yo estaba golpe. Ajá. Se celebró usted el 98 cumpleaños con una tarta y todo, ¿eh? Y yo he mirado por mí, he mirado claro. Claro que sí. Juan, muchas gracias por atenderme aquí en su casa. Un saludo, ¿eh? Y que cumpla usted muchos años más, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Y que esté usted muy bien, ¿eh? Para la edad que tiene, muy bien. Está muy joven. No, pero ahora tiene gusto y para todo el pecho. Bueno, pero es que es normal la edad que tiene usted y somos los más jóvenes y se nos olvidan las cosas. Gracias.